Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia Píldoras de la Iglesia Nosotros tenemos santuarios de varios tipos, santuarios internacionales como la Casa Santa en Loreto en Italia, donde personas de todo el mundo van a ese lugar que tiene su historia y tiene su manifestación muy especial de fe. Tenemos los santuarios nacionales como el Santuario de Aparecida en Brasil, que ahora pues todo el mundo lo conoce dado el documento latinoamericano que nos ha ayudado en la pastoral. Y tenemos también santuarios diosesanos. Estos santuarios diosesanos son lugares donde igual se va manifestando una fe de este tipo, pero de todas maneras necesita una aprobación, una aprobación del obispo, del ordinario del lugar. Y bien, también pues es el trabajo de ayudar para que las personas entiendan que es un lugar diferente de una parroquia, un lugar diferente de otro templo, que es un lugar de peregrinación y de encuentro con el Señor y una devoción especial. Un santuario diosesano está administrado por un rector, un sacerdote, que es nombrado por el obispo para esta labor. Los santuarios estaban unidos a la congregación del clero y el Papa Francisco en el 2017 hizo un documento para pasarlo al Consejo Pontificio de la Nueva Evangelización, donde se quiere subrayar que la piedad popular no puede estar separada de la evangelización. Un santuario no simplemente es un lugar de recibirlos y enviarlos, sino que también es un lugar de evangelización. Desde todas estas manifestaciones artísticas de piedad popular, de fe sencilla, desde ahí en los santuarios se tiene que invitar a las personas a que se abran al conocimiento de nuestro Señor. Y entonces, como en el santuario puede haber una experiencia fuerte, fuerte de encuentro con Dios, nosotros tenemos que invitarlos a que se unan al trabajo de sus parroquias, al trabajo ordinario de sus comunidades y que no se quede como un acto aislado, separado de una vida cristiana, que es algo continuo, que tiene que permanecer por toda la vida. Entonces, un santuario es un lugar especial donde todos nosotros somos invitados. Tenemos nosotros aquí el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, un santuario que ya tiene incluso tradiciones de más de 100 años, en especial, por ejemplo, esta tradición de la peregrinación de los sinditos, que tiene 146 años, de que se realiza, donde la gente con gran cariño, con gran cariño, vienen, reconocen, reconocen sus raíces, sus raíces de ser, de ser parte de este pueblo emparentado con la presencia de Santa María de Guadalupe y que le ofrecen sus ofrendas muy sencillas, flores, muchas flores, porque bien, le quieren tanto a la Virgen, pero nosotros vemos también muchas manifestaciones de dolor, de esperanza, de agradecimiento, de lo que ellos sienten que la Virgen ha hecho por sus familias, por sus enfermos, por sus personas. Y bien, el Papa nos invita a que abramos los brazos en cada santuario para que recibamos a todos, especialmente a los más necesitados y que ellos se lleven el consuelo y la fuerza de Dios.